Antes de entrar en tema, notas aclaratorias. No es curso, no es tutorial, no es asesoría, no es cualquier cosa que se le parezca. Sale, ahora vamos a ver lo que nos interesa. En ocasiones me han llegado a preguntar algunas personas, Oye, ¿por qué mi refrigerador, en lugar de enfriar, se calienta? Y uno se queda pensando, ¿es posible eso? Entonces, vamos a ver. Por cierto, esto es un General Electric. Vamos a ver, lleva ya un par de horas conectado. Y ahí se escucha el ventilador. Aquí lo que nos interesa es esto, vamos a ver la temperatura. La temperatura está, está en casi 22 grados centígrados. Para los que manejan los Fahrenheit, cerca de 70 grados. Nos hace que sí, es cierto, se calientan los refrescos. Pero vamos a ver, ¿por qué ocurrió esto? Lo siguiente que contribuye al calor excesivo allá arriba, es el trabajo que está realizando el compresor, sin refrigerante. Obviamente eso va a terminar dañándolo. Y bueno, ya en estos términos, lo que sigue es recurrir a su técnico de confianza, para que proceda a la carga de refrigerante. Entonces, hasta ahí la explicación, no, no, ¿cuál es la explicación? Hasta ahí el porqué de que se caliente ahí adentro, en los compartimientos, en lugar de enfriar. Va que va. 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 Va.